Una de las lecciones aprendidas en materia de salud para este 2021 es la implementación en el momento correcto de las acciones de prevención de contagios y acelerar los procesos de protección sanitaria. Sí sabemos que con la educación vos puedes lograr una participación amplia de la población, que es muy importante en este caso porque aquí la conciencia individual, la conciencia familiar, comunitaria y colectiva es fundamental, sin embargo siempre es importante las normas y los controles que en este caso le corresponden al gobierno. Bueno, la otra lección aprendida es la importancia de realizar test, examen de laboratorio, para que la persona pueda confirmar si es COVID o no es COVID, lamentablemente no hemos tenido acceso a esas pruebas, esas pruebas deberían ponerse a disposición de la población por todos lados, en otros países apenas para que se ponen para que te hagan los exámenes, de manera gratuita, porque lo que le interesa al gobierno que quiere controlar la epidemia es que la población se haga el examen porque si encuentra a una persona que es positiva, entonces esta persona se aísla, al aislarse prácticamente a esta persona no le pasa a nadie más y las otras cosas que es importante es que la población tiene que tener información en tiempo y forma, porque cuando vos tenés información de datos, que es lo que pasó en tu barrio o que pasó en otro lugar y esto vos, entonces tomás las medidas más fuertes para poder evitar que esta enfermedad continúe. Como herencia del 2021, en el 2022 está el acecho de la variante Omicron, por lo cual la ciudadanía debe mantener acciones preventivas durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Vos actúas conforme ves peligro, o sea, si yo no me informan o yo no veo pues de que vaya a llover, ¿para qué voy a llevar capote? ¿para qué voy a llevar sombría? Entonces tiene que haber una, o sea, tiene que haber un ambiente favorable, ¿verdad? Con información, con educación, con exigencia, para que vos vayas cambiando tu manera de alertarte y tu manera de interiorizar de que efectivamente hay un problema y voy a tomar las medidas. Entonces, si vos ves que se sigue promoviendo cualquier tipo de actividad masiva, pues lo que pensás es que todo está bien y entonces descuidas la medida. Si vos ves que se está vacunando y pensás que ya mi carajo ha vacunado bastante y apenas andamos menos del 40%, entonces, pues vos te sentís seguro y esa es una falsa seguridad. Si ya está vacunado, mira, vos crees que ya está seguro, no está seguro, menos ahora que hay una variante que se llama Omicron que puede escaparse de la vacuna, ¿verdad? Y que siempre hasta el momento, pues por lo menos te protege, que no te mate, pero es un problema estar enfermo porque se lo puedes transmitir a los demás. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.